El día de hoy veremos por qué los perros huelen todo. ¡Ali! ¡Soy Arely! Oye, pues resulta que el día de hoy tengo algo muy, pero muy especial para ti. Sí, porque hace poquito fui a casa de una amiga y había un perrito que estaba rondando por todos lados. Y es que la verdad a mí me dan un poquito, pero un poquito, pero un muchito de miedo a los perros. Resulta que el perrito se fue de un lado al otro oliendo todo. Y estaba así. Y se iba para un lado y olía un árbol. Y se iba para el otro y olía su comida. Y se iba a otro y le hacía así. Y tenía pero muchas cositas aquí en la naricita, como estaba como mojadito. Y la verdad es que tengo muchas preguntas y muchas dudas. A ver, ¿será posible que los perros huelan todo tipo de cosas? ¿O será que los perros huelen solo algunas cosas? No me digas que los perros huelen todo. ¿Qué les parece si vamos con Key para que nos dé un ticket, cruzamos el vado y ahora sí podemos llegar con Titi. ¿Me acompañan? Sí. ¡Vámonos! Vamos. ¡Key! ¡Key, ¿dónde estás? Estoy aquí, mírame. ¡Hola, Key! Hola, Lili. Oye, ¿por qué traes esto en la cabeza? Ay, es que me rayé la cara con un plumón. ¿De qué? No sé cómo limpiarla. Pues es que me rayé la cara con un plumón. ¿Y quién, tú solo? Sí. ¿Estás loquito? ¿Y cómo te la vas a quitar? ¿A poco vas a andar con esa cosa encima todo el tiempo? Pues no lo sé. A ver, amigos, vamos a ayudarle a Key. ¿Qué necesita Key para poder limpiarse la cara y quitarse el plumón? A ver. ¿Crema? ¿Betún? ¿Lodo? ¿Puede ser lodo? ¡Puede ser lodo! ¡Crema, betún o lodo! ¡Crema, betún o lodo! ¡Ojalá Key se quite todo! Caracol, eso es que eres muy buena. ¿Me ayudan? ¿Cuál escoges tú? A ver, ¿crema puede ser? Sí. ¿Betún? ¿Se embarrará todo? ¿Y lodo? ¿Va a estar todo café? ¡Muy bien! ¡Le vamos a dar crema! ¡Qué bien! Ahora sí, ya vas a poder quitarte todo eso para que me ayudes a contestar la duda. ¿Sí? Sí, porque mira, resulta que tengo esta preguntita en mi cabeza. ¿Por qué los perros huelen todo? ¿Qué? Pues, porque son perros, Adelie. ¿Y luego qué? ¿Pero por qué lo hacen? Pues... ¿Tú sabes? No. ¿Qué te parece si me das un ticket para cruzar el vado? Y ahora sí poder ir con Titi para que me solucione esta grandura. Sí, aquí tiene. Bueno, el día de hoy, gracias. Quiero cruzar el vado en un perro dinosaurio. Caracoles. ¡Vámonos! Esta llave mágica abrirá la puerta. Tu mente y tu corazón dirá la correcta. ¿Cuál será la puerta donde encontraremos la respuesta? ¡Wow! El reto pasado estuvo un poquito, pero un poquito, pero un poquito complicado. Y ahora creo que va a estar más fácil. ¡Hola, Gigi Araña! ¡Hola, Lelie! Estoy súper lista para el reto. ¡Qué bien! ¡Qué reto, qué reto, sí! Ok, ¿empezamos? Sí, tengo una divinanza para ti. Tengo que adivinar, tengo que adivinar. A ver, ¿lo que es? ¿Es comida? ¿Es un medio de transporte? ¿Medio de transporte? ¿Eh? ¿Medio de transporte. ¿Medio de transporte? ¿Medio de transporte? ¿Ok. ¿Va en la tierra, va en el aire o va en el agua? Agua, agua, agua. ¿En el agua? Ok. ¿Va arriba del agua o va abajo del agua? Abajo, abajo, abajo. ¿Y abajo del agua? ¿Ya qué? ¿Un tiburón? No. ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Es un medio de transporte! ¡Es un submarino! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Georgie! Hola, Lelie. Oye, te digo algo, me gustas. Se me está así como bonito. Esto es de gomita. Estoy lista para el reto. El estudio está bien fácil. ¿Y quieres que te haga? ¿Es el reto? Sí, por favor. A ver, dime. ¿Cuál es tu adivinanza? Que es chiquito, café y sabe a frijoles. ¡Pues son frijoles! Oye, ¿por qué siempre adivinas la adivinanza? Tengo cerebro de gomita. Bueno, como te quiero mucho ya, te voy a hacer... Hazme michu michu. Michu michu. ¡Enférito! Oye, tú estás así como que bien cómodo, pero yo estoy un poco incómoda. ¿La verdad quieres más? Sí, más pique, pique. ¡Listo! Oye, ¿ya me puedo ir? Sí. Digo, no es que quiera ya dejarte ni nada, pero... Sí, pasa ya, pasa. ¡Gracias! ¡Bye! ¡Hola, Lesslie! ¡Pasa! Tú todo lo sabes y lo que no lo intentas. Eso no es cierto. Lo sé, eres el mejor. Dime, 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 dime cuál es la respuesta. Ayúdame a solucionar este dilema. Sé que tú la tienes, sé que tú la sabes. Anda, por favor, ya dime la respuesta. Tú eres el mejor, dime conmigo, ayúdame, por favor. ¡Llegué! Ah, bienvenida, Arely. Bien. Gracias. Oye, la verdad es que quiero que me ayudes con algo, porque tengo la duda de por qué los perros huelen todo. Ah, me encantan los perros, son maravillosos. Por tanto, por eso quiero que me ayudes. Ah, bueno, aquí están las puertas. ¡Ali, respuesta número uno! Aquí está la puerta número uno. ¡Ali, respuesta número dos! Maravillosa puerta número dos. ¡Ali, respuesta número tres! Mira qué bonita está la puerta número tres hoy. La respuesta número uno nos dice que los perros huelen todo para saber si es comida lo que están oliendo. Puede ser, Arely, puede ser. Creo que sí. Sí, a mí me gusta comer. Pero la respuesta número dos nos dice que los perros huelen todo para obtener información. Ah, como en el internet. Como el internet. O como, por ejemplo, la computadora, pero los perros no usan eso. No, no tienen los... No creo que puedan teclear con sus deditos. ¿Verdad que no? No, eso es complicado para... No lo sé. Tenemos que pensar muy bien, ¿eh? Y la respuesta número tres nos dice que los perros huelen todo para poder encontrar una pelota. Ah, tal vez se quieran divertir. Pero, ¿a poco saben el olor de la pelota? Pues, este, huele a olor de la pelota. No lo sé. Creo que esta no puede ser una opción para la respuesta. Tienes razón. Creo que está entre estas dos. Escoge, escoge. Pues, ¿escogemos? ¿Me ayudas? ¿Qué? ¿Esta puede ser? ¿Para la comida? No. ¿O para la información? Creo que... tal vez la información, Arely. ¿Esta? Sí. Ok. Tocamos esta puerta. Tocaría, tocaría. Una, dos, tres. Eh, la, ja, ja. ¡Sí! Sí. Sí, es la respuesta correcta. ¡Gracioso, sí! Eres el mejor, ¿eh? Ah, pequeña, listo. Ya tengo la respuesta. Ha valido el esfuerzo y aprendimos más. ¿Y tú ya aprendiste? ¡Chiqui! Ya tengo la respuesta. Ya tengo la respuesta. Ya soy más inteligente. Nadie me puede igualar. Con mi gran conocimiento al mundo voy a ayudar. ¡Toc, toc! Gracias a Titi y a ti el día de hoy sabemos que la respuesta correcta era por qué los perros quieren sacar información. Bueno, la verdad es que el olfato es el sentido más dominante de los perros. Y en verdad, créanme que los perros huelen de todo. Hasta qué comiste, a dónde fuiste, con quién estuviste. Por ejemplo, cuando sales de tu casa y dejas a tu perrito solo, regresas a verlo y el perrito enloquece y empieza a olerte todos los piecitos y hasta donde puede porque quiere saber en dónde estuviste, con quién estabas o, por ejemplo, también qué comiste. O si estuviste con algún otro gatito o con algún otro perrito, ¿eh? Así es que ya lo sabes, los perros huelen para obtener información. ¡Gracias! Esto fue otro programa de TocToc y nos vemos muy pronto. ¡Bye! ¡Gracias!